estoy con mi masajista estrella la encargada de hacerme sentir mejor después de mi cirugía yo no podía pues terminar este capítulo de mi reality sin conversar con ella sin que ustedes la conozcan larisa que fue la que se encargó de hacerme sentir mucho mejor esos primeros días después de la cirugía que ustedes saben bueno ustedes las que se operaron ya saben las que se van a operar también van a saber lo importante que son los masajes en mi caso específicamente porque tenía mucho líquido acumulé mucho líquido y estas manos maravillosas fueron las que me ayudaron a drenar bien todo eso larisa yo quiero que le cuentes a las personas cómo fue mi proceso cuántos masajes medí en tu ojo profesional porque bueno una cosa es lo que diga yo y otra cosa es ya la parte profesional bueno primeramente gracias por las manos maravillosas bueno si ella evolucionó bastante bien es un proceso normal al principio es un poquito lastimoso porque la piel está bastante irritada pero es una mejoría que eventualmente van van hirviendo según van dándose los masajes los primeros son más incómodos pero ya después van a sentir que la piel va cediendo va activando el colágeno la elastina la piel va recuperando su va sintiendo porque al inicio la piel queda un poco muerta queda y hay que activarla a través de los masajes y el líquido que también es bien molesto y guiar de un poco y los masajes ayudan a drenar todo ese líquido a que la inflamación también vaya bajando y ella realmente tuvo una buena evolución al principio tenía bastante líquido ella retuvo bastante líquido el líquido no va en el líquido de cirugía se suelta los primer las primeras 24 48 horas pero depende el tipo de persona y el metabolismo de cada persona es la retención de líquido ella necesitó 15 masajes puede que necesite más puede que con 10 resuelva eso va dependiendo en cada persona y el metabolismo de cada persona ella quedó espectacular súper bien espero que y lo que falta todavía pero sí muy bien en sus masajes muy bien espectacular yo digo que es un proceso largo porque mira yo me tuve que dar 15 pero hay pacientes que no son de aquí de Miami por ejemplo y vienen y se dan los 10 que le da tiempo y después cuando se van pues se dan 10 más se dan 15 más depende de tu cuerpo depende de tu organismo en mi caso como dice la lisa yo tenía mucho líquido y ayuda mucho porque es que te sientes como que vacía como que ya puedes caminar como que puedes moverte cuando pasan 2 o 3 días cuando viene un fin de semana por ejemplo que ustedes saben que el domingo no abrimos y uno no se da los masajes tú estás loca por venir el lunes a darte ese masaje cierto cierto es muy cierto porque realmente la piel se pone demasiado reseca sientes que la piel está encartonada y los masajes lo que hacen es aliviar toda esa piel y la verdad se siente espectacular después de los masajes bueno y además de los masajes también recuerda que te puedes dar otros tratamientos para como que perfeccionar verdad ese sí 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 luego de los masajes quedan es normal que luego de una lipo te queda algún tipo de imperfección que se te queda alguna bolita alguna inflamación por algún ladito que puede pasar o si tuviste una lipo anterior también puedes tener secuelas de salir pues te pueden quedar algunas pelotitas y te sacaron un poquito más de grasa pero existen muchos tratamientos que pueden cogerlos pueden hacerlo según las sesiones que necesiten y hay especialistas que le van a ir diciendo cuántas sesiones de esos tratamientos necesitan bueno ya ustedes saben empezar por los masajes que es lo más importante que a mí me salvó la vida yo por supuesto que recomiendo a mi masajista así que aquí te vamos a estar esperando siempre listas y disponibles para ti siempre desde las 8 de la mañana abiertos y quiero que ustedes pues vean cómo fue mi experiencia así que siguen pendientes de lo que va a estar pasando muchísimas gracias ah 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 ah